Así es mi queridísimo Alex, el día de hoy me encuentro bien acompañada con Dela Cruz Bejar, quien nos visita para hablarnos acerca del autismo y cómo ayudar a una asociación, que de hecho este fin de semana tendrá un evento súper importante, y es muy importante también visibilizarlo y que todos ustedes puedan asistir a este evento. Dela, bienvenida, nos encanta que estés aquí, esta es tu casa, platícanos acerca del autismo. Claro que sí, el autismo es una discapacidad de origen neurológico, es un daño neurológico, en donde la persona está muy dentro de sí y cuesta mucho trabajo que se relacione con el resto. Hay niveles, se llama trastorno del espectro autista, entender primeramente que no es una enfermedad, sino una condición, mayormente sucede en el varón, y entonces esto tiene que ver, te repito, con daño neurológico, pero tiene muchísimo, se llama espectro, porque es desde un nivel leve hasta un nivel muy severo, en donde están en otro lugar en el tema de comunicación, ni siquiera te ven a los ojos, hay un previo que es el Asperger, pero de ahí en adelante llegan a ni siquiera poder entablar ninguna conversación, y ser totalmente dependientes, entonces es eso. ¿Cómo podemos diagnosticar? Si por ejemplo en casa alguien dice, tal vez mi pequeño, mi pequeña lo tenga, ¿podemos llevarlos contigo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el primer acercamiento? ¿Cómo funciona? Claro que sí, si detectan que el hijo no responde a comunicarse, no te vea los ojos, aparentemente no te está escuchando, está ensimismado, por supuesto que pueden asistir con nosotros, somos CACNE, nosotros podemos inclusive hacer una valoración para ver si es realmente esto, si es otro tema o a qué nivel más o menos se encuentra y podemos ayudarlos a tener mejor calidad de vida. Qué increíble, gracias. Oye Dela, además en tu asociación de que reciben a niños con autismo, ¿qué más hace? Nosotros asistimos lo que corresponde a cualquier tipo de daño neurológico, y estamos hablando principalmente de parálisis cerebral, deficiencia intelectual y lo que es el autismo. Somos CACNE, Centro de Atención para la Disfunción Neurológica, nos pueden encontrar en Facebook, CACNE Michoacán, y bueno, hacemos todo el tipo de terapia necesario, desde lo que es la estimulación sensorial, tenemos una área exclusiva para el autismo, en donde nosotros tratamos de que la calidad de vida suba, que tengan un poquito más de vida independiente principalmente, y también damos talleres de desarrollo y de capacitación a los papás para sus hijos, porque no nacemos sabiendo cómo lidiar y no es fácil. Claro, sí, es un tema. Oye, y yo sé que este fin de semana tienes un evento muy importante, ¿puedes invitar a todos en casa? Claro que sí, nosotros nos hemos conformado como un grupo, un colectivo, con muchas asociaciones civiles que asistimos a salud y discapacidad en Michoacán, y en esta ocasión, con ayuda de algunas personas que se prestan, que nos ayudan, que son empáticas principalmente, incluso unos diputados, vamos a hacer, el 2 de abril a nivel internacional, se conmemora el Día de la Concientización del Autismo a nivel internacional, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un evento para visibilizarlo. En todo caso, nosotros pretendemos hacerlo en frente de las tarascas, en donde vamos a tener algún concierto de cuerdas, cabe señalar que a las personas con autismo les molesta el escándalo, el ruido, mucha gente. Claro, la aglomeración. Entonces, ¿qué? Música tranquila, en donde estaremos exhibiendo videos de lo que es el autismo, pretendemos que nos acompañe el público y la sociedad, para que ellos vean todo lo que podemos nosotros aportar para ellos, en donde son personas muy inteligentes, y eso es bien importante que se considere, inclusive las personas con deficiencia intelectual, no son tontos, son personas, y además en autismo, sumamente inteligentes, son desde artistas, desde, ¿qué te puedo decir? Es decir, hay personajes famosos como el director Spielberg, como el futbolista Messi. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué locura! Y es que a veces no se visibiliza tanto, ¿sabes? No se conoce. Hablamos del tema, porque bien lo mencionabas al principio, no es una enfermedad, o sea, simplemente... No, es un trastorno. Es un trastorno. Oye, platícanos acerca del color, o sea, si yo quiero ir, ¿de qué color me voy vestida para formar parte de él? Claro, claro. Mira, nosotros, el color del autismo es el azul, el mismo que representa la discapacidad. ¿Y por qué es azul? Porque está representando el mar. Y el mar de repente está en calma, de repente está todo alborotado, y hay niveles, y hay formas, y hay... Este... es eso. Y es inmensidad. Esa inmensidad. Entonces, a mí me gustaría mucho, de verdad, que se acercaran al evento, que estaremos en la tarde, seis y media, más tardar, iniciando ahí en frente de las tarascas, que vayan de azul rey, ¿sí? Que estén con nosotros conociendo el autismo y, además, creciendo la información, la unión, la empatía en la sociedad. Claro. Esta parte de no saberlo y de no dar oportunidad a las personas es muy triste, porque yo te voy a dar un ejemplo. Si en alguna ocasión estamos en un teatro y algún familiar decide llevar a su compañero, su hijo, a su hermano, a la función, el chico con autismo reacciona haciendo ruido, haciendo... dando golpes. Son sus formas de expresión, a veces por el dolor o por lo que tú quieras o porque se alteraron. Y entonces todo el mundo los calla, les molesta, son ellos de estarse moviendo y entonces no hay comprensión. ¿Sabes qué dolor y qué difícil? Sí, falta. Falta muchísimo. Pero ya es un camino que se está recorriendo. Y estoy segura, Adela, que vas a lograr muchísimas cosas. Gracias por esta fundación, gracias por estar aquí, por la invitación a todo el público. Recuerda, la cita es el sábado en las tarascas, 6.30, color azul rey. Y es muy importante que seamos muchísimo más empáticos. Por favor, y conocerlo da oportunidad y hacemos que crezca nuestra ciudad, nuestro estado y como sociedad es un avance importante. Muchísimas gracias, nos vamos con Katy. Gracias. Gracias.